Dos semanas desde las elecciones, ya han pasado tres semanas, además de, imagino, contemplar con preocupación los disturbios en las calles de Barcelona, de celebrar, evidentemente, el éxito electoral. ¿De qué han servido estas dos semanas para Vox? Bueno, pues en primer lugar, para seguir pisando calle, para trasladar al conjunto de los catalanes de que ya no están solos, de que aquella mayoría de catalanes que estaba abandonada y harta de las consecuencias de la mafia separatista y de la izquierda, ahora tiene representación parlamentaria. Estos 11 diputados de Vox van a dar voz a tantísimos catalanes que durante años se han sentido abandonados, que veían cómo en la tribuna del Parlamento se hablaba de delirios ideológicos y de única y exclusivamente de la agenda rupturista del separatismo y ahora, por fin, van a poder escuchar debates sobre la seguridad, sobre la inmigración, sobre el despilfarro económico, en definitiva, sobre esa Cataluña que nosotros queremos recuperar. Antes del viernes tiene que estar constituida la mesa del Parlamento. ¿Vuestra intención es estar presentes en esa mesa? ¿Lo vais a conseguir? Pues no lo sabemos. Está claro que la voluntad de llevar a cabo ese cordón antidemocrático por el separatismo y por la izquierda nos lo va a poner difícil, pero nosotros no damos ninguna bandera por arriada, vamos a seguir peleando hasta el último minuto, porque entendemos que la cuarta fuerza política en Cataluña, la primera fuerza nacional en Cataluña, tiene que estar representada en la mesa del Parlamento, porque no es otra cosa que esa voluntad de los catalanes. Han sido los catalanes, cientos de miles de catalanes, que han elegido que Vox esté en el Parlamento de Cataluña y por tanto con la representativa que ellos han elegido. En caso de que Vox no esté en la mesa del Parlamento, se demostrará claramente esa voluntad antidemocrática del separatismo y de la izquierda y se estará vulnerando los derechos de cientos de miles de catalanes. Una de vuestras primeras acciones ha sido la de negaros a firmar un manifiesto en contra del acoso y de compromiso con la tolerancia cero con el acoso. ¿Por qué os habéis negado a firmarlo? ¿Es por el fondo del manifiesto? ¿O es la forma? ¿O es el hecho de que se os imponga que lo tenéis que firmar? ¿Por qué exactamente os habéis negado a firmarlo? Bueno, ya vale de que el rodillo totalitario de la izquierda, del consenso progre, vaya avanzando en Cataluña sin freno alguno. Nosotros hemos dicho que venimos a liderar esa disidencia, que vamos a romper esas imposiciones ideológicas que ha promovido el separatismo en la izquierda y que nosotros no venimos a firmar esos documentos del movimiento feminista enloquecido que ha asumido todo el arco parlamentario en Cataluña. Nosotros, por supuesto, estamos comprometidos en defender la igualdad de todos los catalanes, de todos los españoles, porque así lo reza la Constitución, independientemente de su orientación sexual, de su raza, de su religión. Pero lo que no vamos a permitir es sucumbir a ese rodillo totalitario de la izquierda y firmar panfletos que lo único que quieren es adoctrinar, en este caso a los diputados, y también en los colegios. Esto es un primer aviso al conjunto de los partidos políticos en Cataluña de que no vamos a sucumbir a ese totalitarismo ideológico, que nosotros estamos comprometidos con la defensa de la igualdad, como no podía ser de otra manera, de todos los catalanes, pero que no vamos a permitir que delirios ideológicos como puedan ser la ideología de género se instalen en las instituciones y que se instalen en los colegios. Por tanto, no lo vamos a firmar y vamos a hacer todo lo posible para que ese nefasto plan mal llamado de igualdad, porque no es de igualdad, son delirios ideológicos, no se lleven a cabo ni en el Parlamento de Cataluña ni en ningún colegio de los catalanes. Habéis sido los únicos que no habéis firmado y, de hecho, hay una estrategia parlamentaria entre la izquierda y el independentismo para hacer un cordón sanitario a Vox. ¿Cómo vais a responder ante este cordón sanitario? ¿Cuál es la estrategia? En primer lugar, denunciándolo, ¿no? Denunciando esa voluntad antidemocrática del separatismo y de la izquierda de intentar silenciar a cientos de miles de catalanes. Es decir, han sido los catalanes los que han elegido que Vox esté en el Parlamento de Cataluña y han querido que Vox esté en el Parlamento de Cataluña porque se sentían abandonados, porque no veían que ningún partido político reivindicara la necesaria recuperación de la seguridad de nuestros barrios, la importancia de acabar con la emigración ilegal, la importancia de recuperar la libertad en los colegios de Cataluña. Están secuestrados por la mafia separatista. Por tanto, les decimos, en primer lugar, que no vamos a permitir ningún tipo de cordón sanitario, que aunque quieran llevar a cabo ese cordón totalitario, ese cordón antidemocrático, no vamos a cambiar ni un milímetro de nuestro discurso, que vamos a seguir perseverando, que se van a cansar de escucharnos y que al final ese cordón sanitario que están intentando llevar a cabo a una fuerza política y, en definitiva, a los catalanes, más pronto que tarde se les volverá en contra y ese cordón sanitario se lo harán sus propios votantes a esos partidos políticos separatistas y de izquierda que lo único que están haciendo es desviar los verdaderos problemas de los catalanes para seguir avanzando en sus delirios ideológicos, como he dicho antes, y en su agenda rupturista. Vosotros directamente habéis propuesto la ilegalización de la CUP, a nadie se le escapa que es intolerante que un partido no condene la violencia, pero ¿crees que es la solución para acabar con la CUP y legalizarla? Bueno, la solución es cumplir con la ley de partidos, es decir, nosotros cuando proponemos la ilegalización de la CUP, que eso pertoca a la Fiscalía, es exigir que se cumpla de una vez por todas la ley. Ya sabemos que en Cataluña, Cataluña se ha convertido en el paraíso de los delincuentes, en un lugar donde la ley, en primer lugar promovida por las instituciones, se vulnera a diario, se vulneran derechos, se vulneran libertades, nosotros exigimos que se cumpla la ley de partidos, y la ley de partidos estipula que si hay un partido político que no condena a la violencia, está fuera de la ley. Y es la CUP, Podemos y el separatismo, quien está fomentando y promoviendo la violencia, este terrorismo callejero que hemos tenido que sufrir en las calles de Barcelona. Es absolutamente intolerable, y nosotros desde el primer día en el Parlamento de Cataluña vamos a llevar a cabo todas las iniciativas parlamentarias necesarias para exigir, en primer lugar, que se condene la violencia sin excusas por parte de todas las formaciones políticas con representación parlamentaria y que se garantice de una vez por todas la ley y el orden en las calles que por culpa del separatismo y la izquierda, Cataluña se ha convertido en un paraíso de los delincuentes y en la capital europea del vandalismo y del terrorismo callejero. Otro de los objetivos que figura en el programa electoral de Vox es terminar con el estado de las autonomías. Lo vais a intentar hacer desde dentro del Parlamento, aunque sin el poder suficiente como para llevarlo a cabo, pero ¿cuál va a ser la estrategia para, desde dentro de la institución, terminar con el estado de las autonomías o con la autonomía catalana? Pues nosotros lo que vamos a hacer desde las instituciones catalanas, en la línea de que tú planteabas, en querer acabar con el régimen del sistema autonómico, que siempre hemos dicho es un régimen que rompe el principio de igualdad y de solidaridad entre todos los españoles, es desde dentro de las instituciones, en primer lugar, exigir todo tipo de auditorías, ya sea en TV3, en las embajadas, en todos esos chiringuitos que la mafia separatista ha construido robando a los catalanes para financiar a sus palmeros y avanzar en su agenda ideológica y rupturista. Exigiremos todas las proposiciones de ley, propuestas de resolución, para acabar de una vez por todas con el despilfarro económico que supone el régimen de las autonomías y especialmente en Cataluña. Por tanto, llevaremos a cabo muchísimas actuaciones para acabar de una vez por todas con ese gasto, con esa malversación de fondos públicos en gasto político y que se destine de una vez por todas a educación, a sanidad, a políticas sociales. Y, por último, también haremos todo lo necesario para exigir que de una vez por todas se recupere la libertad en Cataluña, empezando por los colegios. Y una de las medidas estelares será proteger a los padres, a los alumnos, promoviendo, por ejemplo, el pin parental y evitar de una vez por todas que el separatismo en la izquierda adoctrina a nuestros hijos, por ejemplo, en leyes liberticidas como pueden ser las leyes de ideología y género. Uno de los argumentos para terminar con el estado de las autonomías es ese despilfarro económico del que hablas. Pero mi pregunta es, si no se despilfarrara ese dinero, es decir, si la autonomía estuviera bien gestionada, ¿también queréis acabar con el estado de las autonomías? Sí, y porque me remito a lo que te he dicho antes, el sistema autonómico está rompiendo el principio de igualdad y solidaridad entre todos los españoles. No es la misma educación que recibe un catalán que un andaluz que un madrileño. No es la misma la sanidad que recibe un catalán, un madrileño que un andaluz. Por tanto, el sistema autonómico se ha convertido en 17 reinos de taifas, donde lo único para lo que sirve es para generar despilfarro económico, romper el principio de igualdad y solidaridad entre todos los catalanes y, en definitiva, para que se genere, como hemos visto, en una creciente crisis sanitaria, económica y social, donde los agravios comparativos son tremendos. Por tanto, nosotros, desde dentro de las instituciones, en este caso autonómicas, demostraremos cómo el sistema autonómico es un sistema fallido. Y por eso te digo que las primeras medidas que haremos es solicitar una infinidad de auditorías para que vean en el conjunto de los catalanes cómo el separatismo y la izquierda lleva décadas robando a los catalanes y no destinando el dinero a lo que verdaderamente importa. Y también vamos a exigir que, de una vez por todas, la seguridad impere en las calles de Cataluña. Siguen las negociaciones para formar el gobierno entre los partidos independentistas. Las exigencias de la CUP son celebrar otro referéndum ilegal, cambiar el modelo policial. También existe la posibilidad de que haya un tripartito de izquierdas. ¿Tenéis alguna preferencia? No digo yo que te guste alguna de estas dos posibilidades, pero ¿el menos malo entre un tripartito de izquierdas y un tripartito separatista? Me haces elegir entre susto y muerte. Por tanto, yo te diría que ningún caso. Lo que sí que les puedo anticipar a unos y a otros es que van a tener una posición como nunca han tenido. Van a tener una posición frontal, contundente, una posición que va a fiscalizar todos los euros públicos que destinen para unas cosas o para otras, que van a tener una verdadera oposición que va a reivindicar y que va a exigir que se recupere la libertad en Cataluña, que va a exigir recuperar la seguridad en Cataluña y, en definitiva, van a tener a su peor pesadilla, que es Vox, que es a 11 diputados en el Parlamento de Cataluña, que les va a hacer la vida imposible porque lo que tenemos muy claro es que hay que recuperar esa Cataluña que toda esta mafia, que toda esta izquierda liberticida ha arrebatado al conjunto de los catalanes. ¿Tienes la sensación de que se va a volver a declarar la independencia esta legislatura, que se van a atrever a continuar con el desafío? Yo creo que no, porque antes no tenían a Vox en el Parlamento de Cataluña, tenían a Vox en las calles, tenían a Vox en los juzgados, pero ahora tienen a Vox en el Parlamento de Cataluña. Y Vox, como he dicho, no va a permitir ni un desvío de la ley, ni un avance con el dinero de los catalanes en sus delirios ideológicos y en sus proyectos rupturistas y les puedo asegurar que, como he dicho antes, vamos a ser su peor pesadilla y que vamos a impedir que, de una vez por todas, las instituciones sigan secuestradas por esta mafia liberticida totalitaria y que, de una vez por todas, vamos a lograr que las instituciones, a pesar de ser tan solo 11 diputados, se pongan al servicio del conjunto de los catalanes. Eso te iba a decir, sois 11 diputados, el constitucionalismo no ha salido bien parado de estas elecciones. ¿En qué situación se encuentra el constitucionalismo? Ha habido una reunión, una mesa de diálogo entre multitud de entidades que luchan por el constitucionalismo desde Cataluña. ¿Cómo está ahora mismo el estado de salud del constitucionalismo en Cataluña? Pues yo creo que, a pesar de los resultados electorales, yo quiero trasladar un mensaje de esperanza a los catalanes. El constitucionalismo, que a mí no me gusta hablar de constitucionalismo, a mí me gusta hablar de la reacción nacional en Cataluña, que eso es lo que lidera Vox, ¿no?, como primera fuerza nacional. Está mejor que nunca. ¿Y por qué digo eso? Porque ahora hay una formación política que va a dar la batalla sin complejos, que va a dar la batalla con la contundencia con la que nunca hemos visto una oposición en Cataluña. Y de que vamos a empezar a tejer los mimbres para que esta oposición que lidera Vox se convierta en gobierno en los próximos años en Cataluña. Y algunos podrán decir, oye, pero que suena muy triunfalista esto. No, nosotros estamos hablando de los verdaderos problemas que afectan a los catalanes, cosa que ningún partido había hecho hasta ahora. Vamos a hablar, como he dicho, de la falta de libertad, de cómo los colegios están secuestrados por el separatismo, de cómo la inseguridad es creciente en las calles, de cómo la inmigración ilegal está acampando por sus anchas en Cataluña. Cuando alguien habla de los verdaderos problemas de los catalanes, sean antiguos votantes de partidos independentistas, del Partido Socialista, de Ciudadanos, del Partido Popular, van a ver en Vox una esperanza que por fin va a convertir la tribuna del Parlamento de Cataluña en la tribuna del conjunto de los catalanes. Y por eso auguro que aquellos que lideramos la reacción nacional en Cataluña necesaria frente al golpismo y el proyecto de liberticidad que representa el separatismo y la izquierda, ahora empezamos a construir una senda, como dije en la entrevista que tuvimos durante la campaña electoral, empezamos a escribir una nueva historia de Cataluña, un nuevo capítulo en Cataluña que va a tener las palabras de libertad, de esperanza y de seguridad. Y claro que va a costar muchísimo, va a costar años, va a costar mucho sacrificio, pero Vox no va a rear ninguna bandera, va a levantarlas todas, va a perseverar y de una vez por todas va a lograr cuando sea, pero vamos a lograr devolver esa Cataluña arrebatada al conjunto de los catalanes. ¿Qué postura va a tener Vox si se propone rectificar el modelo policial, si se propone retirar las balas de FUAM a los policías? ¿Qué vais a proponer? Vamos a ser implacables, vamos a estar siempre, como hemos demostrado, al lado de la policía, de los fuerces y cuerpos de seguridad del Estado, y vamos a impedir que los delincuentes metidos a políticos como es la que condicionen el gobierno, o que sea, o que el separatismo instrumentalice, como ha hecho tradicionalmente con los Mossos de Escuadra, convirtiéndolos en una auténtica policía política, saquen sus manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y vamos a hacer, ya sea en la tribuna del Parlamento, como judicialmente, todo lo necesario para que la policía sea la responsable, como no puede ser otra manera, de garantizar la ley y el orden en las calles, de garantizar la seguridad en las calles y, por tanto, vamos a ser, como he dicho, su peor pesadilla y vamos a ser los mejores aliados de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, por tanto, del conjunto de los catalanes. No vamos a permitir ningún cambio de protocolo y, en cualquier caso, si hay que modificar los protocolos, como hemos visto estos últimos días, será para garantizar que se cumpla la ley en las calles. Es decir, sea con bolas de foam, sean con pelotas de goma, sean con chorros de agua, con lo que sea necesario, pero el orden se ha de restablecer en las calles. Te refieres a Duló Sabaté de la CUP como delincuente, ella se refiere a ti como fascista y vais a estar muy cerquita en el hemiciclo. ¿Te preocupa el ambiente que pueda haber? Bueno, yo soy consciente de que nos van a seguir intentando silenciar, nos van a intentar estigmatizar, nos van a intentar censurar y van a, seguro, tergiversar nuestro mensaje, pero ahora olvidan que tenemos la tribuna del Parlamento de Cataluña, que los catalanes nos van a oír de primera mano y que por mucho que nos intenten estigmatizar, insultar, los catalanes no son tontos, los catalanes van a poder escuchar de primera mano lo que estamos diciendo, lo que proponemos al conjunto de los catalanes. Por tanto, toda esa caricaturización que hace la extrema izquierda, el separatismo, pues va a caer en saco roto, porque ellos lo único que pretenden es silenciar a la verdadera disidencia que ha entrado con fuerza en el Parlamento de Cataluña para decir lo que ninguno de ellos estaba diciendo en los últimos años, e incluso que alguno de ellos está intentando silenciar como problemas reales que afectan a los catalanes corrientes, la falta de seguridad, la inmigración ilegal, cómo ellos están instrumentalizando las instituciones para sus fines espurios, cómo están utilizando las instituciones para colocar a sus palmeros y seguir viviendo a costa de los catalanes. Por tanto, yo creo que no son conscientes de lo que es tener a 11 diputados de Vox en el Parlamento de Cataluña. Dentro de muy poco lo van a tener que sufrir, pero que los catalanes van a poder disfrutar y van a poder ver de una vez por todas y van a verse representados en el Parlamento de Cataluña. Y aquí desde la alternativa lo iremos explicando. Ignacio Garriga, gracias por estar aquí en el plató. Ha sido un auténtico placer. Te esperamos muy pronto. Que vaya muy bien. A vosotros, cuando queráis. Gracias. 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 Gracias.